Cuidado Qué gente, estamos aquí, eh A ver, vamos a organizarnos Un saludo No vas, pero ahora tienes el toque, lo siento, Karim A ver... Ya es social, Karim Suerte A ver A ver, toma, Lucía Bueno Vale Misión imposible Ahora, ahora nos vamos a ver Cuidado, eh, que te comen y hace Sí Ahora sí, ahora ya estamos organizados Ahora sí, un poco duro Lucía los primeros días, o sea, Sofía los primeros días tomaba el vive como muy tumbada Y lo hemos ido acostumbrando poco a poco a que, a que apoye la mano, por lo menos se levante más de atrás Como más erguida y ya... De hecho ahora, porque no puedo más Normalmente apoya ya su pierna derecha y va el vive apoyándola Ahora nunca nos puede disimular que acaba de dar un biberón No, no, no A ver A ver Arce, cariño, lo siento Así lo toca después Pues mirad, ellas dos tienen el mismo menés radial Como Sandrita, ¿os acordáis Sandrita? Bueno, le están haciendo la cura a Kata Están aquí Sil y Ani Y luego aquí está Lorna Sujetando a Violeta que está mirando y conociendo a las que van a ser sus hermanitas De hecho, bueno, Violeta estaba en la misma granja que Lucía y Sofía Sí, sí Íbamos a por ellas y, bueno, pues fue un regalo del destino que apareciera Violeta Sí, sí, sí Había nacido un poquito antes y... Y vine acompañándolas en el viaje Sí Mira que bien se lo tomara, así me gusta Ha costado, pero... Sí, a Sofía sobre todo, en los primeros días cuesta un poquito Sí A ver, cuidado Muy bien, ahí, ahí, levantando un poquito Vale Pues ella tiene como Sandrita Tiene las dos manos con el menés radial Arce está hecho un fenómeno Y ella lo tiene como madrón Es una mano, esa manita es la que tiene y la otra es la que tiene Arce está haciendo la cola a ver Sí Es que él tiene unos salarios distintos de Vives Porque toma más Vives con menos cantidad Claro, más pequeñito Lucía y Sofía están haciendo tres tomas diarias y... Y luego ahora empezó ya con veneno Poquito, pero van comiendo Aquí ya que coges aire Es la primera vez, yo creo que tarda menos que la hermana Al principio le cuesta ya más comer Al vive Muy bien Ya, ya, ya ¡Ole! Ya estamos Y mirad Es ya Lo que pasa es lo que a Sandrita Aunque está a piernas Tenemos esperanza Tenemos esperanza que con la rehabilitación vaya apoyándola ¡Ah! Lo que pasa que de momento Aparte que necesita coger fuerza, claro, con la rehabilitación Pues a veces se le rota un poquito A la apoyar Pero a veces la deja recta y se llega a quedar de pie, pues un poquito ¡Ah! ¡Qué bien! Y bueno, Lucía la verdad que no... No, Lucía es una cera, mira A ver, García Y nada, ya va cogiendo fuerza de atrás como Sandrita Mira, a ver, se levanta ya sola ¡Guau! ¿Qué pasa, Lucía? Qué corta ha sido, vive, ¿eh? Nunca está siendo su papá adoptivo Y es que duermen con él y todo Y bueno, pues ya veis lo que le quieren A ver Y Arce, que siempre que veo un biberón Bueno, Arce le está cuidando Sil Pero Sil ahora está aquí La veterinaria, el santuario Que está aquí con Catalina Poniendo los vendajes y todo Y muy bien Bueno Y Sandrita ahí, ¿qué pasó? ¡Preciosa! Este va a ser el dormitorio Bueno, ellas aún no durmen aquí Pero cuando estén todos juntos Va a ser el dormitorio más bonito del mundo ¿Qué pasó, Bruno? ¿Y tú qué? Tú en breve ya, ¿no? No queda nada No. No. Claro. No, no. Tranquilo